Por más de 10 años, Sion, una fundación ubicada en Palmira, Valle del Cauca, viene trabajando para restaurar la vida de personas vulnerables y aprovechando el mes de las madres, realizaron una actividad en la que participaron mujeres que a diario viven en medio de la violencia, el consumo y otras problemáticas. Además, pudieron disfrutar de un día especial. David Aparicio, muy buenos días. David, ¿cómo nació esta fundación? Buenos días. La crearon una pareja de esposos que en su juventud vivieron de cerca la drogadicción. Luego de su rehabilitación, se casaron, conformaron una familia y desde entonces vienen trabajando por sacar de las calles a personas en condición de vulnerabilidad. A la fecha, han podido rescatar a más de 100 personas. Helen, oriunda de Palmira y Elkin, un antioqueño, ambos viviendo sus propios infiernos a kilómetros de distancia. Como una hora perfecta del destino, llegaron a su centro de rehabilitación en Pereira, donde se conocieron y tiempo después iniciaron una relación. Hoy, cerca de dos décadas después, junto a sus hijos y con recursos propios de amigos y familiares, trabajan por sacar a personas del mundo del que ellos algún día fueron víctimas. Y ahora ya pues tenemos nuestra propia fundación y el anhelo es la prevención y la restauración del niño, del joven y de las familias. El objetivo es llegar a la mujer desprotegida, a la prostituta, a la drogadicta, a la que no tiene familia, a la que muchas personas no se acuerdan de ella. Entonces, nuestro objetivo era abrazarlas. Son justamente esos abrazos de esperanza los que le devuelven la fe a las personas, como es el caso de un joven que a los 13 años comenzó su vida delictiva y de consumo de alucinógenos. Hoy, con 16 años y después de ver morir a muchos de sus amigos, se alejó de la criminalidad. Cargando bultos en los supermercados, trabaja diario para poder llegar a ser un profesional. Como estas son muchas las historias que a diario se escuchan en la galería de Palmira, algunos metidos en callejones sin salida y otros que con el paso del tiempo han encontrado una luz de esperanza. He dedicado mucho a mis hijos, a mi trabajo y pues ahora, gracias a Dios, pedirle mucho a Dios de que me sacó de un accidente que tuve. Pues yo me siento contenta y feliz porque son momentos que uno no espera que se los den a uno. Aunque la fundación ha estado en dos sedes, los vecinos los han obligado a trasladarse por quejas relacionadas con el aspecto físico de las personas que llegaban en busca de un cambio. Actualmente quieren tener un lugar para la fundación y devolver a la vida a personas que desde hace años la tienen perdida. Lo que ellos mismos han denominado operación rescate es toda la información desde Palmira. David Aparicio, Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días.